Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya La forma al arrancarle su pañuelo de su pelo Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga Eres solo un cobarde que muerde y se esconde, nadie quiere pronunciar tu nombre Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón De mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa Para que tú te largues y entiendas por fin Que aquí nadie te quiere Que aquí nadie te quiere Que aquí nadie te quiere Lo que tú no sabes es quién le has regalado Una llave maestra Para entender el mundo de otra forma el foco ya ha girado Y ahora solo alumbra Lo que es de verdad Y no importa lo que es de verdad